¿Qué pasó gente? ¿Cómo están? Les traigo otro vídeo de Artery Gear, en el cual les voy a explicar cómo optimizar las expediciones que pueden mandar cada cierto tiempo. Aquí, dependiendo el tipo de juego que ustedes estén haciendo, si ustedes entran al juego cada cinco horas, entonces les conviene poner expediciones que tarden cuatro horas en completarse, porque pues ustedes van a poder estar entrando al juego cada cinco horas, o si durante el horario laboral no pueden entrar ocho horas, entonces les conviene maximizar el tiempo que se va a farmear esto. Pero si ustedes están todo el tiempo jugando, las recompensas que les van a dar por un dispatch de una hora es mucho mayor en cuatro horas, repitiendo esta cuatro veces, que lo que te van a dar en una de cuatro horas. Aquí te van a dar 500. Bueno, nos vamos a la de oro. Van a ver que en la de cinco, que dura una hora, les van a dar 500. En la de dos horas les van a dar 900. Si ustedes hicieran dos de estas, juntarían 1000. Y en la de tres horas les van a dar 1700, creo. Les van a dar justamente 1700. Entonces, prácticamente están perdiendo 1300 de oro por no farmear cuatro veces esto y dejarla farmeando cuatro horas. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de estar en el juego constantemente, lo mejor que pueden hacer es mandar expediciones de una hora y cada hora renovarlas, cada hora renovarlas. Entonces, obviamente eso va a depender de cada quien, pero al final van a conseguir mucho más recompensas. Y esto va de la mano con el oro, con los samples de mutación, con las medallas de PvP y con los tickets de la unión. Bueno, las llaves de la unión. Entonces, ahí sí decidan cuál usar. Y yo, en mi caso, ya probé las tres. Y sí, ya vi que hora con hora me funciona mucho mejor, sobre todo porque tengo la compu prendida todo el día y todo el tiempo puedo estar refrescándolas. Pero bueno, para cada quien va a ser diferente. Espero que les haya servido el video. Recuerden suscribirse, darle like y si les interesa más contenido de esto, recuerden que hago stream todos los días a las 9 de la mañana por Twitch. Entonces, váyanse para allá y ahí platicamos. Bye.